Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión De tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión ¿Por qué Dios me hizo el amor? C'est la flamme Qui enflamme Sans brûler C'est le rêve Que l'on rêve Sans dormir Un grand arbre Qui se dresse Plein de force Et de tendresse Vers le jour Qui va venir Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Mon histoire C'est l'histoire Qu'on connaît Ceux qui s'aiment Jouent la même Je le sais Mais naïve ou bien profonde C'est la seule chanson du monde Qui ne finira Qui ne finira Jamais Mon histoire C'est l'histoire D'un amour C'est la seule chanson du monde C'est la seule chanson du monde C'est la seule chanson du monde Je ne t'ai pas